Music for a Sing, semana número 29. Mi nombre es Kaylee Flores y mi usuario arroba KayleeFlow11. El día de hoy les quiero presentar esta hermosa canción llamada La Carta al Viento. Espero que les guste. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contenta. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contenta. Y como el cartero no sabe volar, en una cometa la voy a mandar. Y para que el viento se ríe a un buen rato, se pinta en el sobre un gran garabato. Viento, viento, estoy contento. Viento, 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 estoy contento. Viento, 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 v Estoy contento, viento, 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 estoy contento, viento.